El Ayuntamiento de Navajas solicita ayuda a la delegada del Consel para la reforma del parking y el polideportivo municipal. En la mañana de ayer lunes, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Navajas recibió la visita de la delegada del Consel en Castellón, Susana Fabregat. En la reunión mantenida, le expusieron las dificultades financieras del municipio. En línea con esta situación, solicitaron la ayuda del Consel para realizar distintas inversiones, tales como la reforma del parking municipal, del edificio de la calle Valencia o del polideportivo municipal, obras para las que el Ayuntamiento ha solicitado subvenciones los últimos años en concurrencia competitiva con otros muchos municipios sin obtenerlas, pero que entienden que deben ser afrontadas mediante convenios singulares dada la situación financiera del municipio. También expusieron que la reducción en casi el 50% de la partida presupuestaria en 2024 del Consel para los ayuntamientos sobreendeudados les perjudica gravemente y necesitan que se recupere la cuantía para el año 2025. Posteriormente guardaron un minuto de silencio por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate por parte del narcotráfico, mostrando el apoyo del pueblo de Navajas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su lucha contra las mafias. Seguidamente visitaron el Parque del Salto de la Novia.